Estoy muy emocionada de compartirles el resultado final de esta obra. Me tomó un total de dos meses realizarlo. Para el diseño, el cliente me especificó que fuera un abstracto, sin embargo, lo convencí de incluir un elemento escondido en la composición y escogimos el tigre, que tiene un gran significado para él. Incluía algunas salpicaduras, mucha textura y hoja de oro que no puede faltar. Agrego la firma y fecha y este es el resultado final. Esta obra se va a su nuevo hogar en San Luis Potosí. Comenta si puedes observar al tigre.